¡Hola chicos! Muy buenos días el día de hoy. ¿Cómo están ustedes en cada uno de sus hogares? Pues hoy martes 27 de octubre empezamos una nueva sesión de aprendizaje. ¿Qué será lo que habrá traído mis valientes? Espero que estén muy atentos y con ayuda de sus padres puedan ustedes aprender el día de hoy. Todas las mañanas siempre les hago unas preguntas para que ustedes puedan entender la actividad. ¿Verdad? Entonces yo les pregunto, ¿qué necesitan las mamitas para cocinar? ¿Ustedes conocen qué objetos ella utiliza? ¿Dónde prepara los alimentos? ¿Ustedes han estado con mamita alguna vez preparándolos? ¿Qué pudieron hacer en esa ocasión? ¿Cómo le ayudaron? ¿Qué les parece si el día de hoy les menciono el propósito de la sesión? ¿Qué es? Hoy vamos a jugar a agrupar los objetos de la cocina como ustedes desean realizarlo. Y van a mencionar cómo lo hicieron. ¿Qué les parece chicos? ¿Les gustaría el día de hoy explorar la cocina? ¿Qué aventuras encontraremos en esta nueva actividad? ¿Serán importantes los objetos de la cocina en la vida diaria de cada uno de la familia? ¿Qué pasaría si no existieran los objetos de la cocina? Pues vamos chicos, los invito a irnos a la cocina para explorar y conocer esos objetos, utensilios que son importantes para el día a día en la preparación de sus alimentos. Chicos, ya nos encontramos en la cocina. Ahora le vamos a preguntar a Romina para que pueda observar y pueda explorar los objetos que se encuentran dentro de la cocina. ¿Sí? A ver, empezamos Romina. Un cuchillo. Es en forma triangular, tiene un mango y es filudo y termina en punta. Muy bien, ¿qué otros objetos observas en la cocina? Una taza. ¿Qué forma tendrá esa taza? De un cilindro. Ya. Una olla. Muy bien, ¿y para qué crees tú que utilizaríamos la olla? Para cocinar nuestros alimentos. ¿Y qué pasaría si no hubieran ollas en la cocina? No, no hubiera cómo cocinar los alimentos, cómo calentarlos. Claro, ¿no? ¿Y tú crees que estas, yo podría cocinar en el plato? No. ¿Ponerla a la cocina? No, el plato se quema. Es de la olla, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos este objeto para cocinar? Este objeto es resistente al fuego. Muy bien, entonces me dices que esta olla es imprescindible para la cocina para poder cocinar. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué otros objetos a ver te llaman la atención dentro de la cocina? La tabla de picar. ¿Y para qué será importante una tabla de picar aquí en la cocina? ¿Y de qué material es? De madera. Ya. ¿Y para qué la utilizamos? ¿Has visto usarla? Sí, para picar los alimentos. Ah, ya. ¿Esto va a picar los alimentos? ¿Qué necesitarás para picar los alimentos? Un cuchillo. Muy bien. ¿No pueden coger los niños? No, porque se cortarían. Claro. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? También encontramos las cucharas. Muy bien. Solamente de esa forma nomás habrá. A ver, observa. Hay grandes también. Muy bien. ¿Qué más habrá ahí? Tenedores. Tenedores. Tenedores medianos. ¿Para qué crees que servirán los cubiertos? Para coger los alimentos. Muy bien. ¿Para coger los alimentos solamente? Para tomar la sopa, el arroz, la carne, para cortar la carne. Claro. Muy bien. Entonces imagínate, si no hubiera nada de estos objetos en la cocina, no podríamos preparar nuestros alimentos, quizás. ¿O qué dices tú? ¿Sí lo podríamos hacer? No. ¿Verdad? Cada objeto tiene una función importante, ¿no? Dentro de la cocina. Que va a ser imprescindible. Muy bien, Romina. ¿Ahora quieres jugar? ¡Sí! Muy bien. Entonces vamos a irnos a un espacio más grande y vamos a hacer un jueguito. ¡Ya! A ver, Romina. Te prometí que íbamos a hacer un juego, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si estando ya en un espacio más grande, traemos o te vas a la cocina y traes objetos que más te gustaron de lo que exploramos? Ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Romina, yo te espero aquí. Romina, ¿cuántas cosas has traído? Todo esto te ha llamado la atención en la cocina. Muy bien. ¿Cómo crees tú que si no existieran todos estos objetos en la cocina? ¿Qué pasaría si no hubiera cuchillo? No podríamos picar los alimentos. Podríamos picar los alimentos. ¿Qué pasaría si no hubiera cucharas? No podríamos agarrar los alimentos para meternos a la boca. Muy bien. ¿Qué pasaría si no existieran los platos? Los peces. No tendríamos cómo servirnos la comida que nos prepara nuestra mamá. Claro, imagínate, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, mira, esto aquí me has traído. ¿Qué es esto, Romina? Un exprimidor de limones. Muy bien, ¿no? Mira cómo te agiliza el trabajo de poder exprimir. Pero si no lo tuvieras... No tendría cómo exprimir los limones. Muy bien. Romina, ¿qué te parece si tú vas a observar estos objetos que has traído y vas a agruparlos? Ya. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, a ver, primero te voy a dejar a ti sola. Ya. ¿Cómo es que puedes tú agrupar todo esto? ¿Cómo puedes ordenarlo? Y después no te olvides que me lo tienes que decir. Ya. Mamita, ahora te voy a mostrar cómo he agrupado estos objetos. Muy bien, Romina. A ver, enséñame. Estos, estos tazones se sirven, sirven para poner nuestra sopa. Y esto, y estas, las tazitas sirven para poner aquí agua caliente, porque si ponemos en esto, el agua caliente se revientan los vasos. Ya, entonces, quiere decir que esto es para las bebidas calientes. Y esto es para las bebidas frías. Los refresco, ¿verdad? Ya. ¿Y aquí? Es, las cucharas sirven para comer. Ay, ya, o tú utilizaste esta agrupación. Pero yo te pregunto, ¿y esto? ¿Por qué los incluiste en este grupo? Porque se parecía. Ah, ya, porque se parecía muy bien, Romina. ¿Aquí? Aquí, estos son los tenedores para coger la presa, para coger la presa y con un cuchillo chiquitito cortar. Ah, ya, muy bien. Entonces, esta es una agrupación. De cuchillos, de tenedores. De tenedores. Uy, ¿y por aquí? Estos son los, las, los cuchillos para cortar nuestros alimentos. Muy bien. Y aquí, ¿qué lo pases? Las tapas de los táperes. Muy bien. Y también creo que es incluido la tapa de la olla. Todos pertenecen a un grupo, ¿verdad? Todos son tapas de objetos, ya. ¿Y acá? Son los platos para servir la comida que nos sirve nuestra mamá. Hay redondo, plano. ¿Y qué forma tendrán? Tendrán forma redonda. Forma redonda. Muy bien. ¿Y acá? Sirven para exprimir los limones. Para exprimir los limones. Y acá hay una agrupación de uno solamente. Esta es la tetera para calentar el agua. Muy bien. Que mira, Romina, cuántas cosas nos han ayudado el día de hoy a que tú puedas aprender lo que es el tema de agrupación, ¿no? Cada agrupación tiene un criterio que tú has visto conveniente hacerlo, ¿verdad? Tú sabes por qué lo has agrupado y los estás mencionando, compañero. Necesariamente una agrupación puede ser porque sean todos iguales. Puede haber variedad, pero tú me has dicho que cada uno de ellos cumple una función que son la de quizás servirlas, quizás por ahí coger los alimentos, cortarlos, taparlos, quizás exprimir los limones. Muy bien, Romina. Entonces te ganaste. Es un aplauso porque el día de hoy lo has hecho muy bien. Mira qué manera tan divertida con los objetos de la cocina. Hemos hecho matemáticas. ¿Ya? Muy bien, Romina. Ahora te invito a hacer tus dibujos. ¿Te gustaría dibujar? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer nuestras creaciones. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta actividad el día de hoy. Bueno, entonces el día de hoy con mamita van a explorar el espacio de la cocina y van a poder ustedes observar los diferentes utensilios o objetos que la mamá tiene en ella, ¿no? Y así ustedes van quizás a realizar sus propias agrupaciones, van ustedes a mencionar el criterio que ustedes han utilizado para agrupar, ¿no? Entonces espero que les haya gustado mucho. Cuídense y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.